Música Desde Pop-Pop Games, creadores de Begewells, llega un nuevo y extravagante título, Plants vs Zombies. Una invasión de zombies asedia nuestra casa. Nuestro objetivo será eliminar la amenaza con los seres que menos cabía esperar, las plantas. Deberemos evitar que los zombies entren en nuestro hogar. Plants vs Zombies se presenta como un título sencillo pero a su vez con infinidad de posibilidades. El desarrollo del juego consiste en derribar oleadas de zombies empleando muchas y diversas plantas que colocaremos en nuestro jardín. Cada planta tiene una función diferente causando así efectos de estado, además de daño a nuestros enemigos. El objetivo está claro, hay que evitar que los zombies lleguen a la casa. Para poder plantar más deberemos recolectar y emplear rayos solares. Esta energía vendrá dada por el propio sol, además de por algunas plantas como el girasol. Cada planta tiene un coste de rayos solares mayor o menor en función de su efecto o eficacia. Es por ello por lo que deberemos ser avispados y apostar por la planta más necesaria en cada situación. Otro factor a tener en cuenta es la elección inicial de plantas. Contaremos con un número limitado de plantas que escoger en cada encuentro, debiendo escoger las más propicias para cada batalla. Teniendo en cuenta el desarrollo a priori simple de Plants vs Zombies, cabría esperar que el juego fuera muy repetitivo. No obstante y para sorpresa de los más escépticos, el título ofrece una gran variedad. Contamos con varios modos de juego que podremos ir desbloqueando. El primero, como no podía ser de otra manera, es el modo aventura. En esta modalidad desarrollaremos el modo historia debiendo combatir las oleadas de zombies en las diferentes zonas de nuestra casa, concretamente 5. Lo interesante es que cada zona presenta unas características especiales. Por ejemplo, en el tejado, al no haber tierra, deberemos usar macetas para poder plantar. La duración de este modo oscila entre 5 y 7 horas y cuenta con algún minijuego en cada capítulo que lo dota de una mayor variedad. El segundo modo a destacar es el modo minijuegos. En ahí podremos hacer frente a diferentes retos que deberemos superar para desbloquear trofeos. Cada uno de estos minijuegos tiene una mecánica determinada. En tercer lugar tenemos el modo puzle. En ahí tendremos que llevar a cabo pruebas específicas en las que las plantas escasearán, teniendo que emplearlas de manera inteligente. Por último, está el modo supervivencia. En este último modo, nuestra misión será sobrevivir a varias oleadas seguidas de zombies en las que no habrá tiempo para descanso. Entre ronda y ronda podremos escoger nuevas plantas, permaneciendo las que ya hemos colocado en el escenario. Otro detalle a destacar en Plants vs Zombies es la tienda. En ella se nos dará la oportunidad de comprar diferentes y útiles objetos que nos servirán tanto en los combates como en el jardín zen, un jardín de plantas de dinero que aumentarán nuestros ingresos a medida que cuidemos de las plantas. En general, la variedad no podía ser mayor y es algo que alargará la vida del juego casi indefinidamente. En referencia al apartado técnico, Plants vs Zombies se muestra de manera sencilla y sin grandes alardes. El apartado gráfico es correcto dado el tipo de juego que nos encontramos. Podría decirse que no necesitamos más para disfrutar íntegramente de una gran experiencia. En referencia al sonido, el juego presenta diversos temas correctos aunque no destacables, y los efectos resultan de todo correctos y saben ambientar cada encuentro. En definitiva, Plants vs Zombies es posiblemente el mejor juego descargable del momento. Diversión, humor, adicción e incontables horas de duración es lo que encontraremos en este juego al que podríamos catalogar de compra obligada para todo usuario de PC y iPhone. ¡Suscríbete al canal!